Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a desempacar y a jugar con nuevos carros de Cars para participar en una enorme rampa donde tienen que correr sobre un terreno rocoso estilo off-road. Quédense a disfrutar este video super entretenido y veamos cuáles son los carros que ganan las carreras. Corredores extremos o Monster Trucks de Cars. ¡Comencemos! Miren amigos, hoy estaremos revisando este paquete con 5 autitos. Son los luchadores Monster Trucks y aquí miramos a El Tormentador. Este paquete de 5 figuras de lujos es de la tienda Disney Store. Ahí miramos a estos luchadores. Muy bien amigos, saquémosle de su paquete para poder revisar y apreciar estos lindos autitos. Solamente necesitamos cortar estos hilos para poderlos liberar. Veamos al primero. Te presento al luchador. El concretador. Este Monster Trucks. Aquí lo miramos con sus enormes llantas que se mueven para todas partes. Este luchador es un carro que transporta cemento concreto. Es una linda figura. Continuemos con nuestra siguiente pieza. Te presento a El Rastakurrián. Aquí le miramos este pelo que lo utiliza para aplicar sus llaves. ¡Qué hermosa figura de Monster Trucks! Con estas enormes llantas también para correr y pelear en todo tipo de terreno. Continuemos con nuestra tercera pieza. Te presento al luchador. El heladero de Ice Creamer. ¡Mira qué hermoso luchador! ¡Monstertruck! Es un bonito carrito. Ya le miramos los diferentes tipos de helado. Este bonito gorro. Rines rojos y azules. ¿Ustedes saben cómo Mate le ganó en las peleas a este auto? Si lo saben, déjenme en los comentarios. Si lo saben, déjenme en los comentarios. Continuemos con nuestra siguiente pieza. Te presento el Automate o de Tormentor. Es Mate en sus tiempos de luchador. Aquí lo miramos listo para las batallas de carreras y de peleas. Ahora veamos a su pareja. Aquí tenemos a Rayo McQueen. Como el Cayo Bobín. Este luchador, Monster Truck, está listo para las batallas de carreras y peleas. Y aquí lo miramos también. El movimiento de las llantas. Parece como si estuviera caminando. Amigos, aquí tenemos todos los Monster Trucks luchadores que hemos abierto hoy. El Concretador. El Rastakurian. El Heladero. Rayo McQueen como el Cayo Bobín. Y Mate, el Tormentador. Déjenme saber en los comentarios cuál te ha gustado más. ¿Cuáles han sido tus favoritos? Le puedes poner paso al video. Y continuamos. Damas y caballeros, niñas y niños, carros y camionetas. Comienzan las carreras. Veamos a los luchadores Monster Trucks participar en este campeonato. También hemos invitado a algunos corredores extremos. Los participantes estarán bajando a toda velocidad hasta llegar a este terreno desnivelado. Estilo off-road. Y aquí miramos esta rampa que hemos creado con arena cinética. Veamos cuáles son los Monster Trucks y corredores extremos que logran pasar este terreno rocoso y desigual. Primera carrera. Tenemos a el Cayo Bobín contra el Concretador. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Y ahí los miramos salir. ¡Wow! Parece que alguien se ha salido. Aquí los seguimos con la cámara GoPro y miramos la acción. No son muy rápidos, pero ahí podemos ver un poco. Pero ¿Quién ha ganado? Con esta tercera cámara podemos ver toda la acción. Y miramos que han salido iguales. Van iguales. Ahora es Rayo. Rayo McQueen se empieza adelante. El Concretador está tratando de alcanzarlo. El Cayo Bobín se mantiene adelante. El Concretador pierde el control. Y se va fuera de la pista. Fuera del cuadrilátero. Y ahí miramos a Rayo McQueen. Ganar. Salir por la línea de la meta. Una buena carrera del Concretador que cayó fuera del circuito. Y el ganador ha sido Rayo McQueen. ¡Felicidades! El primero en avanzar a la siguiente fase. El Cayo Bobín. Ahora tenemos a Mate como el Atomate contra el Heladero. Y ahí los miramos salir, amigos. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Parece que los dos han caído. Aquí miramos parte de la acción. Ahí los miramos bajando a toda velocidad. Pero aquí miramos exactamente qué pasó. Parece que el Heladero va adelante. El Atomate trata de seguirlos. Ahora ha visto una batalla. Un golpe. Mate lo golpea. Mate se va para afuera. El Atomate después también pierde el control. Y se va fuera de la rampa. ¡Wow! Nadie logra ganar esta carrera. Una carrera más. Necesitamos un ganador. Ya los tenemos que correr una vez más. Y otra batalla. ¿Y quién ha ganado, amigos? Aquí los podemos ver. ¡Wow! ¡Qué rápido! Y parece que empieza la batalla. Pero no sabemos quién ganó. Con nuestra tercera cámara miramos toda la acción. Y miramos cómo van iguales. Van iguales. Empiezan a chocar entre ellos. Le dan a Mate. Mate lo golpea. Mate se va para afuera. El Heladero también pierde el control. Y parece que... De reversa continúa. De reversa está a punto de caer. Pero sigue avanzando. Sigue avanzando. Y parece que no logra cruzar la línea de la meta. Una carrera más. Ya los tenemos. Bajan a toda velocidad. Y... Parece que alguien cruzó la línea de la meta. Aquí los podemos seguir. Pero no son tan rápidos. Y la cámara los ha dejado. Aquí podemos ver toda la acción. Y miramos que han salido iguales. Parece que el Heladero se empieza a adelantar. Va un poquito adelante. Ahora Mate lo empieza a alcanzar. Y parece que el Tormentor. Mate empieza a tomar la delantera. Ya los miramos correr por el terreno asporoso. Y no tienen ningún problema. Estas Monster Trucks. ¡Wow! Y ahí miramos a Mate salir por la línea de la meta. Aquí miramos ese gran salto del Atomata. ¡Wow! Una gran carrera del Heladero. Que quedó eliminado. El ganador ha sido el Tormentor. El siguiente clasificar a la siguiente fase es Mate. Como el Atomato. Ahora tenemos a Rastakarian. De Monster Truck contra Rayo McQueen. El corredor extremo. Ya los miramos bajar a una gran velocidad. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Aquí los seguimos con la cámara GoPro. Y miramos que Rayo McQueen. ¡Wow! El corredor extremo. Es muy rápido. Ha dejado a Rastakarian. Pero ¡Wow! Miren ese gran salto. Y aquí podemos ver toda la acción. Y sí. Rastakarian lo quería alcanzar. Para aplicarle una llave. Pero Rayo se ha tomado una gran velocidad. Se mantiene al liderato. Ha llegado al terreno. Y logra dominarlo. Se estabiliza con esa suspensión verdadera. Y ahí lo miramos salir. Con ese gran salto. ¡Wow! ¡Qué gran carrera! Aquí podemos ver una repetición final. Y miramos. ¡Wow! ¡Qué hermoso vuelo! Y ahí miramos al Monster Truck. Que ha llegado rodando. Una gran carrera de Rayo McQueen. El corredor extremo que ha ganado. Sí amigos. El siguiente en clasificar a la siguiente fase. Es el 95. Continuamos con la última carrera de la primera fase. Dos corredores extremos. Cruz Ramírez contra Spirit y Comet. Y ahí los miramos bajar a una gran velocidad. ¡Wow! ¿Quién ha ganado? Aquí lo seguimos. Y miramos que... Parece que van iguales. Continúan iguales. Llegan al terreno. Y lo logran dominar. Pero ¿Quién ganó? Aquí podemos ver toda la acción. Y miramos que... Exactamente iguales. ¡Wow! Una carrera muy pareja. Miramos que... Siguen iguales. Siguen iguales. ¿Quién va a ganar? Llegan al terreno. Y después empiezan a perder control. Spirit y Comet se va para afuera. Cruz Ramírez logra ganar esta carrera con un gran salto. Aquí lo podemos ver una vez más. Miren qué gran vuelo. ¡Wow! Ha sido una gran carrera de estos dos corredores extremos. Spirit y Comet lo hizo muy bien. Pero Cruz Ramírez ha ganado. De esta manera. La siguiente. Inclasificada a los cuartos de final. Número 51. Primera carrera de cuartos de final. Dos luchadores amigos. Dos de Tormentor contra el Cayo Bobín. Y ahí los miramos bajar a una gran velocidad. ¡Wow! ¿Qué pasó? Aquí lo seguimos un poco con la cámara y miramos que... El Atómico. El Atómico parece que va adelante. Pero no pudimos ver quién ha ganado. Aquí podemos ver toda la acción. Y sí. Miramos que... Mate. El Atómico va adelante. Rayo McQueen. Rayo McQueen se ha quedado. El Cayo Bobín no lo puede alcanzar. Y Mate continúa. Mate llega al terreno. Controla. Y después ha visto un choque. Y nadie cruza la línea de la meta. ¡Wow! Aquí podemos ver otra repetición. Que nadie salió por la rampa. Una carrera más. Ya los miramos salir una vez más. Y que parece que alguien terminó. Aquí miramos la acción amigos. Parece que una vez más... El Atómico. Mate. Y va adelante. Aquí los podemos ver. Van iguales. Van iguales. El Cayo Bobín. Rayo se va de lado. Rayo perdió el control. Mate continúa. El Atómico. Llega al terreno rocoso. Corre por el camino desigual. Ya lo miramos salir. ¡Wow! ¡Qué carrera! Y aquí lo podemos ver con la repetición final. De Tormentor. Se lleva la victoria. Ha sido una gran carrera. Rayo McQueen. Le dio la oportunidad a su pareja. El Atómico. El Atómico ha ganado. Felicidades. De esa manera. Mate es el primer finalista. Para este campeonato. Continuamos con las siguientes carreras. De cuartos de final. Dos corredores extremos. Cruz Ramírez. Contra Rayo McQueen. Ya los miramos bajar. A una gran velocidad. ¡Wow! Aquí los seguimos con la cámara GoPro. Y miramos que. Parece que van iguales. Siguen iguales. Ahora miramos que Cruz va un poco adelante. En el terreno rocoso. Parece que ha visto un choque. Aquí los seguimos una vez más amigos. Y sí. Al comienzo. Van exactamente iguales. La cámara va más atrás de ellos. Ahora parece que Cruz Ramírez. Cruz Ramírez toma la delantera. Llegan al terreno rocoso. Y tiene una batalla. Y ¡Wow! Parece que Cruz ganó después del choque. Aquí miramos la repetición. ¡Wow! ¡Qué impacto! Cruz Ramírez con más suerte. Salió por la rampa. Un gran espectáculo de carreras. Rayo McQueen estuvo cerca. Pero después de ese impacto. La ganadora fue el número 51. Siguiente en clasificar a la carrera final. Corredor a extrema. Cruz Ramírez. Antes de pasar a la carrera final. Tendremos una carrera por el tercer lugar. Dos Rayo McQueen. Corredor extremo contra el luchador. Monster Truck. El Cayo Bobín. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Y ahí los miramos bajar a una gran velocidad. El corredor extremo. Toma la delantera. El luchador. Monster Truck. Se ha quedado. Rayo McQueen. Corredor extremo. Parece que terminó primero. Aquí tenemos nuestra tercera cámara. Para mirar toda la acción. El Cayo Bobín. Se empieza a rezagar. Se está quedando. Rayo McQueen. Corredor extremo. Llega al terreno desnivelado. Y lo domina. Sin ningún problema. Al igual que el Monster Truck. Que al final se sale de la pista. Wow. Que gran carrera amigos. Y aquí miramos el momento en que Rayo sale por la rampa para ganar. Y miramos al luchador Monster Truck. Que se va para afuera del circuito. Una gran carrera por tercer lugar. Buen intento. Cayo Bobín. Pero el ganador. Corredor extremo. Rayo McQueen. La gran carrera final. Tenemos un luchador Monster Truck. Contra un corredor extremo. El Atómico. Contra Cruz Ramírez. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos estos dos grandes finalistas. En la carrera final. Miramos que Cruz Ramírez se empieza a adelantar. El Atómico lo trata de alcanzar. Cruz Ramírez sigue por el terreno desnivelado. ¿Y qué pasó? Aquí los podemos ver amigos. Mate. El Atómico. No es muy rápido. Porque es un Monster Truck. Pero lo está haciendo bien. Se mantiene en el circuito. Cruz Ramírez adelante. El Atómico trata de alcanzarlo. Llegan al terreno desnivelado. Y los dos como buenos campeones. Lo dominan y salen por la rampa. Aquí miramos como Cruz Ramírez salió para ganar. Y después miramos a Mate también con ese gran salto. Una gran carrera final. Lo hizo muy bien Mate. Pero la ganadora ha sido la corredora extrema. Número 51. Ha sido un gran campeonato con estos luchadores Monster Trucks. Y estos corredores extremos. La campeona esta vez ha sido Cruz Ramírez. Segundo lugar Mate. Tercer lugar Rayo McQueen. Felicidades a todos los participantes. Por este gran espectáculo de carreras. Amigos. Aquí los dejo con las últimas carreras de batallas. Veamos a estos luchadores Monster Trucks. En unas luchas mano a mano. Nuestro referee será Widow. El primero que se voltee quedará eliminado. Y aprovecho para mandar unos saludos muy especiales. Frank y Joan de Lima, Perú. Gabriel Laltauro. Mateo Guevara Barbosa. Isa777. Carlitos. Arturo de Ciudad de México. Josué Sebastián. Omin Osorio. Kevin Hernández de Veracruz. Norlaú. Alán. Ramiro de Argentina. Harry de México. Ervin de Puerto Rico. David Morán de Tijuana. Ken y su hermano Santiago de México. Adrián García que cumpleaños el 27 de agosto. Brian de Perú. Marcos Zoria. Anaudin. Martín y Erika. Lalo. Lionel Goiten. Nelson José Lozano de Colombia. Justín López Orozco de Guatemala. Isaac Gutiérrez Pérez de Querétaro, México. Si quieres que te salude o saluda a alguien, suscríbete, hazle un clic en me gusta y en el próximo video estaremos escogiendo 20 nombres al azar para mencionarlos. No se te olvide dejarme aquí abajo, en la sección de comentarios, tu nombre, apodo o de la forma que te gusta que te mencione para poderte saludar. El heladero continúa con el Atomate. Se preparan. Y sale el ataque. ¡Wow! Un ataque aéreo y miramos que Mate casi pierde el control, pero se mantiene. El heladero se ha volteado, amigos. Mate llega y lo termina. Uno, dos, tres. Fuera el heladero. Atomate continúa contra el Cayo Bobín. Se preparan para un ataque más. ¡Wow! ¿Qué pasó? Unas patadas voladoras de Rayo McQueen. Y parece que Mate, parece que Mate se ha quedado volteado. ¡Qué batalla, amigos! El Cayo Bobín ha ganado. Uno, dos, tres. Eliminado. Gracias a todos por haber mirado este video. No se te olvide hacerle un clic en me gusta, manites para arriba y compártelo con tus amigos. Y para no perderte ninguno de los videos súper entretenidos, suscríbanse. Aquí les dejo otros videos muy entretenidos. ¡Hasta la próxima!